Chequen esto que vamos a poner a prueba, la regadera eléctrica, se supone que te calienta el agua tal cual, como un calentador a gas, te la va a calentar igualita y pues lo que quieren saber es si sale más económico esto que un calentador a gas, si la calienta igual, si sale un poco fría ¿Cuál de los dos es más caro? y pues si vale la pena por este precio y además si es que te puede dar toques y que te electrocutes ahí en la regadera Así es que bueno, pongámoslo a prueba Muy bien, pues así es, es bastante sencillo, viene aquí con sus cables, obviamente pues tienes que tener un poquito de conocimiento o contratar a alguien que lo haga Ahorita le vamos a poner aquí el enchufe, vamos a hacerle varias pruebas, pero bueno así es y aquí tiene esta cosita así que tú le regulas que tan caliente cree Sí, así apagado, templado o muy caliente Entonces vamos a ver si realmente sale igual de caliente, me dijeron que sí, pero bueno vamos a armarlo, aquí tengo esta cosita Entonces hice todas las conexiones y así me quedó Chequense esto, el problema número uno es que les digo, van a necesitar yo creo algún plomero porque en este caso pues la entrada es aquí así ¿no? Dependiendo cada regadera va a ser diferente, pero muy probable van a tener que necesitar algún adaptador porque miren, esto pues quedaría así y el agua saldría hacia allá Entonces vi que tengo que zafar todo este, mandamos a hacer este y entonces pues ya es así y ya tiene esta entrada Y ya que lo tienen así, bueno pues lo tienen que conectar, obviamente si lo van a poner en su casa pues me imagino que lo van a querer poner bonito, que los cables no se vean y que queden así Y entonces aquí yo ya tengo la extensión, gente esto no lo hagan ustedes en su casa, que se los haga mejor un profesional, yo no lo estoy recomendando, ustedes haganlo pues con su instalador profesional ¿sabe? Entonces le vamos a conectar aquí la extensión, tiene que ser también un cable gordo el que van a poner porque esto jala mucha luz, todo lo que es resistencia necesita cable gordo Le puse mucha cinta para aislar completamente esta parte, luego una cubeta aquí para recolectar el agua que caía y no desperdiciarla y... ¡Asú, ya está tibia! ¡De volada! ¡De volada se puso tibia eh! ¡Wow! Mucho más rápido que el gas Ok, ok, me estoy impresionando, se está calentando, ahí ya no mucho, ahí ya se está enfriando, se está... ¡Uy! ¡Está helado! Como el corazón de su ex ¡No manches, más fría! ¿Esto calienta o enfría? Entonces fuimos a revisar las instalaciones y la pastilla se había botado Nuestro electricista plomero de cabecera, nuestro amigo Alejandro, nos dijo que había que cambiar la pastilla Entonces ya vino, la cambió y nos conectó a otro, que este está mucho mejor y nos dijo que aquí ya nos debería aguantar Entonces vamos a probar si sí calienta o no Me voy a bañar para realmente poner la prueba y ver cuánto dura, si sí o si no Y pues, es muy irónico pensar que no traigo nada, nada, nada Entonces, es muy raro ¡Ah! Me sale demasiado ¡Ah! ¡Qué mal! Les voy a dar la primicia de que me vean sin nada ¡Ah! ¿Verdad? Se la creyeron Pero bueno, aquí les va el resumen Seguramente te preguntarás si te sale más económico que usar gas para calentar el agua Y según lo que investigué en internet, depende mucho de cuánto pagas de luz en tu zona Y si lo pones en caliente al máximo o solo que esté tibia Pero la realidad es que no es una diferencia que sea muy notoria Además que debes de tener en cuenta el proceso de instalación y los costos El producto cumple con su función Pero como te dije, el recibo de luz te va a subir y lo que pagarás será similar al gas Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!